Bueno, ya vamos a entrar a lo que es el nuevo túnel, la Avenida Colombia, lo que la gente anteriormente, quienes transitábamos por aquí, estamos observando esta nueva obra, podemos ver también la gente allá volcada, haciendo la caminata y aquí en la parte baja, ese es el túnel urbano más largo que tiene el país, están observando esta magnífica obra que tiene el municipio de Santiago de Cali en este recorrido, Avenida Colombia, que es ¿Cuánto tiene el trayecto el túnel? 960 metros, 960 metros de túnel y aquí la gente, ya hicimos una primera parte sobre lo que es la parte de encima del túnel, a la derecha, ¿no? A la derecha las motos. Y en este momento vemos con la señora Calero que nos está ayudando mucho en Siloé con los cursos de escena, a pesar de que están en paro, la señora Calero está ayudando para que los materiales lleguen y se puede dar gastronomía, panadería, modistería, en el Parque Lorqueta y en el centro de la Comuna 20, además de peluquería. Este pues es una de las obras a mostrar y que hoy por estos días tiene muchos turistas visitando la ciudad, conociendo este trayecto y esta nueva obra en Santiago de Cali. ¿De fondo el edificio más alto de Cali? La torre de Cali, ya estamos aquí, nuevamente ubicándonos ya sobre la calle Primera. Primera. 15. 15. 15. 15. Acá en la parte baja. Y aquí ya. Si lo es City TV.